Bien, les habla su compa Javier Flores y el día de hoy vamos a hacernos pasar por baristas. Yo no sé nada de cafés, pero lo que sí sé es cantarle a las morritas. Te voy a demostrar que no necesitas ni dinero, ni joyas, ni nada de eso para conquistar a una muchachita guapa. Bien, Juanes Laner, yo creo que me enamoré otra vez. Aquí el carrito es que todo es bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a Don Café. Ay, espérenme tantito, mire, le paso el menú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, gracias. ¿Gema? ¿Gema? Hay una canción muy bonita que dice, eres la Gema que Dios comete. ¿Lo has escuchado? Sí, he escuchado varias veces. Perfecto. Mira, puedes escoger el que tú quieras. Tenemos la bebida especial, underground, que es el chai con piquete. La chai con chai con whisky. Claro, no le digas a nadie. Ok, secreto. Ok. Y pues, espérame tantito, todavía no termino. Tenemos la temporada. Ya ves que asustan, pues. Es Halloween. Entonces, tenemos ahí bebidas referentes a... Por lo pronto nada más un latte príncipe. Ok. ¿Si gusta irse a sentar allá? Sí, muchas gracias. Ahorita se lo llevo con muchísimo gusto. ¿Ok, señorita? Gracias. Hola, señorita. ¿Qué tal? Mira, aquí está su café, que no me acuerdo cómo se llama, que me dijo que se llama. Pero es, ándale. Con lechita, ¿verdad? Te quería decir algo, porque vi como que dijiste que traías hambre. El pastel de crepas, está bien pasado el anza, el de frutos rojos, el de nutella con nuez y el de cajeta con nuez. Te lo voy a dejar aquí, por si te antoja. Ok, muchas gracias. ¿Va a esperar a alguien o le preparo la mesa para usted sola? Para mi sala. ¿Y eso? ¿Por qué tan solita o qué? Digo, no, es por metiche. Es por metiche, ¿verdad? Pero, pues, nomás uno. Como aquí, como que... ¿Le gusta saber de la gente, no de los clientes? Para conocer al cliente, a usted ya sabe, pues, ¿no? ¿Y por qué está sola? Pues, porque sí. ¿No tiene novio? ¿Cómo, por qué no? Porque no se nos ha llegado. Sí, tiene una sonrisita muy pispireto, usted, oiga. ¿Cómo, no ha conquistado a nadie o qué? Pues, no, creo que no. ¿Segura que no? Sí, segura. Ok. Creo que vamos bien, digo. Este, pruebe su café, si le gusta. Si le hace falta azúcar, le traigo azúcar. Ah, ok. Igual le voy a traer una. Y si no le gusta, pues, la volvemos a usar al rato. Ok. No pasa nada. Está bien. Ahí vengo, ¿eh? No se me vaya de ahí, por favor. Mire, me tiene que decir buh. ¿Buh? Ahí está, es el regalo de la casa. Tenemos una calabaza por usted, corazón. La neta, son de utilería. No se la vaya a comer porque luego se van para echar. Ok. Está bueno. Y le traigo azuquitar, azúcar regular, azúcar esplenda y azúcar del Himalaya. Ok, no es cierto, no existe el azúcar del Himalaya. Oye, y ya habías venido por aquí, ¿no te había visto? No, de hecho es la primera vez que vengo. Ah, en serio, fíjate qué coincidencia. Yo voy llegando a Estados Unidos. No es cierto. No tengo cara de estadounidense. Es de mis primeros días aquí, yo tengo como tres días. Está bonito. ¿Sí le gustó el lugar? Sí. ¿Qué le mejoraría? ¿Qué le pusiera a usted? La neta. Está bonito aquí. Ah, sí está bonito, está perfecto. Ok. ¿Y le gusta la música o qué le gusta hacer a usted? ¿Saliar de antro o no sé? Ah, tomar café. Ah, ok. ¿Y no la pones así como? Sí, medio loca. Es que a veces que yo después de las seis no puedo tomar café. Porque me altero. Pero pues aquí estoy, mira, ironías de la vida. No como que no necesito más café. Oye, es que me preocupa porque no tienes novio. No sé, no ha llegado. El indicado. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, poquitos. Ok, mira, piedra, pelo, tijera. Si te gano me vas a decir. Ah, ok. Arre, va. Piedra, papel o tijera. No. Ok, va, otro. Piedra, papel o tijera. Las perdiste. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Ay, tan chiquitín. Así me decía mi mamá cuando estaba chiquito. Oye, ¿te gusta la música? Es que yo aquí llevo dos, tres días apenas. Y yo cuando llegué, llegué cantando. Porque yo soy una persona bien alegre, la neta. De hecho, canto en el baño. Bien perro. Hay dos mil conciertos. Este, y me han dicho los muchachos que sí, porque no he ido a algún reality y así. ¿Te parece si jugamos a la voz México? Ok. Ok. ¿Quién va a ser, Yuri? ¿O quién quieres ser? Yo no sé cantar. No, no, pero va a ser la juez. Ok. Y tú vas a picar el botón si te gusta que canto o no, o como canto. Ok. Te voy a cantar una canción. Pero me tiene que ir a los ojos porque si no, no funciona. Pídeme si quieres que no me equivoque. Pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta. Lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por allá. O tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas. Que yo me olvide de ti. Ahí viene lo bueno y lo difícil. Pídeme si quieres. Así no va. Pídeme el regalo más caro del mundo. Yo sé que tal vez esto te suena absurdo. Pero no me pidas cosas imposibles. Que yo me olvide de ti. Pídeme si quieres la noche perfecta. O escribir tu nombre en medio de la luna. Pide lo que quieras, pero no me pidas. Que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. ¿Se volteó o no se volteó? Sí. Muchas gracias, señorita. Hace mucho que no sentía el calor del aplauso. Me gusta esto. Entonces, ¿si la cuajo o no la cuajo? Sí, sí. Sí la cuajo. Increíble que usted es que me pudiera pasar su Instagram. No, es solamente para ver qué le pareció el servicio. Créanme que no estoy ligando ni nada de eso. Pero me gusta que mis clientes se hagan contentos. Entonces, una sonrisa. Y esa sonrisa está de lujo. A ver, sonría. Foto. Vámonos, Recio. ¿Sí me puedes pasar tu Instagram? Sí. Lo que pasa es que no traigo mi celular. ¡Ándate! ¡Fadoso, escandaloso! ¡Fadoso la gente! ¿Qué? ¿Crees que me puedes agregar desde tu Instagram? Sí, claro. Ok. Simplemente para preguntarte cómo te parece el café. Ya te la sabes. No, no creas que... Y si te gustó, pues esperemos su regreso, señorita. Es más, ¿le gustan las sorpresas? Sí. Mire, cierra los ojos. Cierra los ojos. Ok. Va, listo. Espérate, 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 señorita. ¿Le va a gustar esto? Espérase. ¿Cómo se hace las flores con servilletas, hijo? Está haciendo trampas, señorita. Es más, hágame un favor, ¿abrá los ojos? Ya tengo la sorpresa aquí. Nada más que párase. Ok. Porque si no, no funciona. Ok. Este truco de magia está canijo. ¿Hay que ese? Ahí está. No abras los ojos, ¿eh? Ok. Así. Tres, dos, uno. Eso es para ustedes, señorita. Oh. Está guapísima. Dios la bendiga. Espero que si le guste el café y la veamos acá de vuelta. ¿Sale? Ay, me puse nervioso. Ay, se pone el frío, ¿verdad? Yo creo. Sí, con permiso. Con permiso. Ya, vámonos, loco. Ya, me puse nervioso. Ok.